ya como presidente de Funciones de Guatemala y esta es la primera entrevista que da desde que asume el poder. Vamos con él. Presidente Bernardo Arevalo, bienvenido, gracias, gracias, quiero pues decirle que para mí es un honor que ya me haya regalado dos entrevistas exclusivas, quiero agradecerle su apertura y la capacidad de escuchar a veces mensajes que tal vez no le lleguen o tenga una complicación o qué sé yo, pero yo no tenía duda de su palabra y lo dejé claro ayer como lo dejo hoy hasta hoy el presidente Arevalo ha cumplido con su palabra como me lo dijo, bienvenido presidente y felicidades. Muchas gracias Fernando, muy buenas noches y como siempre es un gusto estar con usted. Qué amable, qué amable presidente Arevalo vamos a iniciar si le parece con esta noticia fresquecita bueno, hay dos pero yo voy un poquito más a la que atañe a su gobierno que es esta complicación ya en la Corte de Constitucionalidad ahí está Samuel Pérez aquí conmigo el presidente de la Asamblea de la bancada de Semilla o independiente como quieran ubicarlo yo lo ubico como bancada de Semilla porque de ahí vienen y le preguntaba yo no temes un nuevo revés de la Corte de Constitucionalidad con el tema de la Junta Directiva decía Samuel no, no creo y yo me quedé ya sabe usted que soy medio brujo dije bueno, veremos y aquí está ya están pidiendo que de nueva cuenta se tenga que elegir una Junta Directiva que no se cumplen en otras cosas con las legalidades y requerimientos pero pues esto le impacta directamente a su gobierno y de nuevo es un tema de judicialización de alguna parte es decir utilizando la ley se complica la gobernabilidad la presencia el control que pueda tener Semilla ¿qué opina de esto que dictamina hoy la Corte de Constitucionalidad? Bueno Fernando mire la Corte al final ha indicado que hay que repetir las elecciones lo que habrá que hacerlo en la medida en que estas resoluciones se deben acatar pero lo que es importante señalar es que lo que se ha logrado en el camino es estructurar una alianza un acuerdo entre una serie de partidos que demostraron que tienen la capacidad y la fuerza para ganar la presidencia del Congreso serán estos mismos partidos los que participarán en la nueva elección del Congreso que ha decretado la Corte de Constitucionalidad independientemente de si Semilla aparece o no como miembro de la Junta Directiva o si Samuel Pérez queda electo como presidente nosotros tenemos todavía un recurso dentro de la Corte de Constitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad en caso concreto que cuestiona la aplicación de la ley de crimen organizado para el caso de las firmas y las supuestas firmas falsas que el Ministerio Público ha inventado estamos seguros que cuando la Corte de Constitucionalidad dé la resolución eso va a permitir revertir todo este despropósito que ha hecho el Ministerio Público y se le restablecerán los plenos derechos a la bancada dentro del Congreso de la República pero independientemente de cuando pase eso lo que no cabe duda es que lo que se ha logrado este día domingo anterior es un acuerdo y una convergencia de partidos que le ha negado el Congreso de la República a los partidos que venían asociados a las élites corruptas y que seguramente van a mantenerse unidos para lograr la victoria de la presidencia del Congreso por supuesto tiene usted toda la razón si la Corte de Constitucionalidad acaba eliminando el tema de las presuntas firmas falsas para la conformación de Semilla pues obviamente se reconoce de inmediato la presionería jurídica de Semilla y entonces la bancada en el legislativo sería de Semilla hablaba usted del despropósito del Ministerio Público ya me lo había dicho aquí en el programa iba a pedir la renuncia de Consuelo Porras ha anunciado que se iba a reunir con ella ya se reunió ya porque ahora ya es presidente en funciones una cosa es decírmelo acá cuando estaba en la carrera y otra cosa es ya como presidente en funciones sigue en pie cuando se reúne con Consuelo Porras y le va a pedir la renuncia inmediatamente sigue en pie estoy el día de mañana muy probablemente le estaré enviando una carta pidiendo ciertas informaciones citándola la citaremos a continuación al despacho para pedirle la renuncia lo he dicho públicamente y lo reitero en esa cita será en cuestión de días le solicitaré la renuncia y espero que tenga el buen sentido de entregarla y esa es la pregunta una cosa es que le solicite usted la renuncia y otra cosa que ella renuncie en el dado caso que yo honestamente presidente lo dudo pero en el dado caso que no lo hiciera que va a hacer con ese ministerio público con Curruchiche con Orellana como va a poder funcionar como ejecutivo cuando seguramente buscarán seguir judicializando muchas cosas ya sea contra la figura del presidente la vicepresidenta o los diputados es decir contra el partido bueno mire nosotros en el caso de que no haya renuncia empezaremos a emprender toda acción legal posible dentro del marco constitucional vigente para alcanzar la remoción de la fiscal pero tal vez lo más importante Fernando es que a partir de este 14 de enero la realidad política que existía en Guatemala y que era la que le permitía al ministerio público actuar con impunidad con abuso hacer esa persecución política de cualquier forma de oposición y en el caso nuestro tratar de burlar el resultado electoral esa realidad política cambió dramáticamente la correlación de fuerzas que hay ahora es totalmente distinta y no me cabe duda que eso lo va a tomar en consideración el ministerio público en sus futuras actuaciones si ya muchos quieren jugar en el mismo equipo del dueño del balón por supuesto en este caso el partido semilla el gobierno del presidente Bernardo Arevalo a esa correlación de fuerzas se refiere hablando de de fútbol tengo que marcar una pausa mi querido presidente Arevalo pero no sin antes dejarle esto para que me reaccione ya vio usted lo de Yamatey lo que pasa con el gobierno de los Estados Unidos y el expresidente Yamatey bueno implicación en corrupción significativa dice el gobierno de los Estados Unidos la sanción también alcanzó a tres de sus hijos pero esto es el meollo de su campaña y el objetivo principal del proyecto país de Bernardo Arevalo corrupción esto es implicación en corrupción significativa el gobierno de los Estados Unidos además ha dicho que está interesado en que se rinda cuentas por parte de todos aquellos actores corruptos cuando yo le hablo de eso estamos hablando de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos de cuatrocientas casi cuatrocientas personas presidente Arevalo casi cuatrocientas personas eso es lo que quisiera el gobierno de los Estados Unidos que rindan cuenta cuatrocientas personas y de ser así está incluido el expresidente Yamatey tremendo paquete que va a ser y como va a ser para que rindan cuentas incluido incluido el presidente Yamatey porque aquí está ya señalado por el gobierno de los Estados Unidos dígamelo después de la pausa si le parece es el presidente de Guatemala finalmente el presidente en funciones que le costó un trabajo Bernardo Arevalo está conmigo y ya regresa en esta entrevista exclusiva estamos de vuelta con esta entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala Bernardo Arevalo y le decía antes de ir a la pausa esta también de noticia fresca el departamento de estado de los Estados Unidos sanciona al expresidente Alejandro Yamatey le prohíbe la entrada a su territorio porque quiero que dice el departamento de estado de los Estados Unidos su implicación en corrupción significativa también están ahí sancionados sus tres hijos ahora Matthew Miller que es el portavoz del departamento de estado asegura que tiene información creíble que indica que el expresidente Yamatey aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas ese es el expresidente Yamatey pero en la lista y usted lo sabe hay entre restricciones de visados o sanciones casi 400 personas por supuesto muchos funcionarios públicos representantes del sector privado etcétera estamos hablando por supuesto de que se está interesado y que igual que los guatemaltecos también el departamento de estado de que todas estas personas rindan cuentas ante la justicia lo tiene presente es el eje del proyecto país de Bernardo Arevalo la lucha contra la corrupción y la gran deuda con la sociedad guatemalteca es no llevar a todos estos corruptos a rendir cuentas hoy está en sus manos pero el reto es enorme y si ahora sumamos a la lista a este Alejandro Yamatey que además ya está con la inmunidad que le dan con lo del parlacén que me parece que esa es la jugada de todos los expresidentes para blindarse por algún momento ¿cómo piensa arreglar esto o manejar esto y qué piensa de esto sobre Alejandro Yamatey? Bueno, mire el gobierno norteamericano ha tomado una decisión a partir de la información que ha recabado alrededor de las actividades de Alejandro Yamatey y ha impuesto la sanción que corresponde de la manera que lo ha puesto usted señala que hay más de 400 guatemaltecos y guatemaltecas que han sido objeto de esta sanción o de sanciones como la Magnitsky y bueno eso expresa precisamente la naturaleza de esta red político-criminal que había logrado cooptar las distintas instituciones del Estado para desde estas instituciones promover la corrupción generar impunidad para la corrupción y al final en esta etapa que vimos recientemente empezar a perseguir a la gente que criticaba y amenazaba la impunidad que ellos estaban manteniendo nosotros yo creo que ahora el reto en primer lugar es bueno en la medida en que logremos tenemos que recuperar el Ministerio Público para poder lograr tener una capacidad de acción nosotros en todo caso a medida que vayamos encontrando las evidencias de los actos corruptos que estas personas hayan cometido las iremos pues presentando a los tribunales como estamos obligados a hacer desde el punto de vista legal pero además tenemos muy claro que la lucha contra la corrupción es una lucha que no se limita exclusivamente a el tema judicial sino que implica muy importantemente actuar en el sentido de reformas institucionales reformas legales donde haya posibilidad para poder empezar a actuar en el sentido de prevención y de contención de acciones de corrupción cuestiones tan básicas como la digitalización de los trámites burocráticos normales con el propósito de eliminar la discrecionalidad de un burócrata en la medida de lo posible empezar a manejar códigos de ética es decir hay una serie de medidas que tienen que ir siendo introducidas en nuestro sistema político y jurídico para fortalecer el fortalecimiento del servicio nacional del servicio civil a fin de fortalecer la meritocracia hay toda una gama de reformas que hay que hacer y hay que hacer una campaña también para combatir a nivel social la normalización de la corrupción y esto lo vamos a hacer en el marco de la construcción de ese sistema nacional de corrupción en donde lo que estamos hablando es de un esfuerzo muy amplio que reconoce la naturaleza sistemática del problema la necesidad de entender que el problema abarca el conjunto de las instituciones sociales y hacerlo de manera progresiva si Fernando pero usted le prometería hoy a los guatemaltecos que piden justicia contra todos esos corruptos que hará todo lo que esté en sus manos para llevar a quien sea quien sea cuando le digo quien sea incluyo al expresidente Yamatey en caso de encontrar las pruebas suficientes a rendir cuentas ante la justicia una vez que haya reformado ese ministerio público usted se lo promete a los guatemaltecos mire nosotros no se trata solo de llevar a quienes han cometido delitos y eso por supuesto estamos no es que yo me comprometa Fernando es que por ley estamos obligados si encontramos evidencias estamos obligados a presentar los casos y hacer las denuncias del caso pero además nuestra promesa es en el caso del futuro nosotros cualquier persona que encontremos que está incurriendo en actos de corrupción vamos a presentar las denuncias correspondientes inclusive si se trata de un funcionario de nuestro propio gobierno el compromiso nuestro con la corrupción es fundamental pero además es fundamental porque entendemos Fernando que si no combatimos a la corrupción nunca vamos a lograr el desarrollo que necesita el país el combate a la corrupción es lo más urgente pero lo más importante es lograr el desarrollo lo más importante es hacer que esas instituciones que han estado perdidas y convertidas en tramitadoras de negocios turbios se conviertan en instituciones que efectivamente comienzan a llevar los resultados concretos expresados en bienestar en las distintas áreas de la gestión pública a la población en salud en escuelas en carreteras en créditos es esa visión es esa visión de desarrollo lo que justifica nuestra lucha contra la corrupción el tema justicia es sumamente complicado para usted en este momento hablado del actuar del ministerio público ha descalificado por supuesto el actuar del mismo en muchos sentidos y ha sido señalado también por el departamento de Estados Unidos pues Consuelo Porras Curruchiche Orellana etcétera hay muchos ya perdí la cuenta hay muchos hay muchos en el exilio hay muchas personas jueces fiscales que están en el exilio operadores de justicia que están en el exilio que se dicen perseguidos como ha venido denunciando usted por parte de ese mismo ministerio público de Porras efectivamente como Juan Francisco Sandoval como la propia Tel Maldana ¿qué piensa presidente Bernardo Arevalo si ese es el actuar de Consuelo Porras y es persecución y usted lo vivió en carne propia estos que merecen una revisión de su caso un nuevo ministerio que evalúe sus casos o merecen regresar al país dígamele usted después de la pausa continuamos con esta entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala Bernardo Arevalo le decía yo presidente un actuar del ministerio público de Consuelo Porras y de varios de sus operadores que ha sido cuestionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por usted mismo que han acusado persecución lo mismo que han acusado muchos operadores de justicia que hoy se encuentran en el exilio entre ellos los más dotables pueden ser Juan Francisco Sandoval puede ser Tel Maldana en fin hay muchos de ellos también periodistas por cierto y yo le digo entonces presidente Arevalo ¿qué merecen estos guatemaltecos que se acusan perseguidos igual que usted acusa persecución por parte de este ministerio público cuando están fuera de su país y lo han tenido que abandonar por presunta persecución de este cuestionario del ministerio público tendrán que esperar a que llegue un nuevo ministerio público para que reevalúen revisen sus casos y tal vez puedan regresar al país ¿qué es lo que dice usted? ¿qué piensa? Bueno, mire evidentemente el problema está dado en el hecho de que la persecución política que ha causado que estos fiscales fiscales abogados jueces periodistas activistas estén exiliados ha tomado la forma de una judicialización que el ministerio público ha hecho de forma espuria creando casos este contra todas estas personas habrá que crear las condiciones que faciliten que cada uno de ellos y de ellas regresa a Guatemala tenga la libertad de regresar a Guatemala y esto va a implicar evidentemente generar un proceso de revisión de sus casos que tiene que ser hecho por parte de las autoridades judiciales nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto se haga en el caso de que nosotros recuperemos el control sobre el ministerio público pero en todo caso Fernando lo que va a terminar que ya terminó desde el 14 de enero es precisamente la presión política que existía desde el ejecutivo sobre el ministerio público para ejercer persecución contra muchas de estas personas ya solo con esa con ese elemento que desaparece de la fórmula pues vamos a poder creo yo empezar a ver actitudes distintas alrededor de la situación en la que se encuentran estos guatemaltecos y guatemaltecas que han tenido que huir por la persecución política de la corrupción interesante esa respuesta sobre todo saberlo saberlo así presidente muchas preguntas poco tiempo quiero pasar rápidamente a esto que algunas personas les llamó la atención hablando de lucha contra la corrupción de la política tradicional del pacto de corruptos de pronto aparecen unas figuras en su gabinete que pues perdón pero tienen todas las dudas de que hayan participado del pacto de corruptos que pudieran haberse visto involucrados en casos de corrupción aunque haya sido sobreseguido el caso pues tienen la mancha y usted incluye como a Francisco Jiménez Sirungaray ministro de gobernación un cargo que ocupó durante seis meses durante la presidencia de Álvaro Colón usted sabe de que le estoy hablando por la CICIG incluso fue fue investigado también este Carlos Ramiro Martínez sí que trabajó con Alejandro Yamatey entonces y hay otros nombres ¿no? Yasmín de la Vega etcétera yo le digo oiga esto no es como contradictorio presidente digo tener hasta alguien de Yamatey como que ya fue mucho o que piensa porque digo pues esos son como que integrantes de ese mismo pacto o no o porque están exentos de bueno a ver vamos a ver caso por caso porque por ejemplo en el caso de Carlos Ramiro Martínez es un funcionario de carrera que tiene casi 30 años de estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido cuatro veces viceministro ha sido embajador en distintos lugares es un funcionario que es reconocido por sus capacidades técnicas él no no es parte de un proyecto de un equipo político partidario de Alejandro Yamatey sino que es parte de la carrera diplomática y por eso ha ido formando parte es más Fernando tal vez vale la pena recordar que Carlos Ramiro Martínez renunció a el cargo de vicecanciller cuando se expulsó a Iván Velásquez de Guatemala y cuando cayó la CICIG a él le fue ofrecido el Jimmy Morales le ofreció el cargo de canciller y él en lugar de aceptar el cargo de ministro renunció en protesta por la expulsión por una política con la que él no estaba de acuerdo y no podía acompañar es un cuadro evidentemente técnico es un diplomático de carrera en el caso del ministro Jiménez él tenía una cuestión sobre un caso administrativo no penal que estuvo sometido a juicio el después de varios años de estar en examen la cuestión pues el juzgado llegó a sobreseerlo fundamentalmente porque no había ninguna evidencia alrededor del tema que pudiera ser tomado en cuenta y nuevamente es un tema administrativo de manera que el tema quedó librado y en el caso de la ministra Jazmín de la Vega ella es una empresaria que anteriormente estuvo en el ministerio de infraestructura de comunicaciones hace cuatro gobiernos aproximadamente en funciones técnicas y más allá de haber participado en esos ministerios pues no hay nada que evidencie nadie nadie ha podido indicar nada específico alrededor de un caso de corrupción en su cargo de manera que nosotros lo que estamos hemos hecho una revisión muy clara y la gente está siendo invitada a partir de sus capacidades técnicas y de su compromiso con la transparencia Fernando bien esa es la respuesta del presidente Bernardo Arevalo voy a marcar pausa regreso con el último segmento de esta entrevista exclusiva del presidente de Guatemala Bernardo Arevalo de vuelta en este último segmento en entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala Bernardo Arevalo y esto es algo muy importante me falta me va a faltar tiempo para hablar de seguridad presidente Arevalo pero quiero tocar con usted el tema de la gobernabilidad es sumamente complicado ya para cualquier presidente que no tiene mayoría en el legislativo pero en este momento usted no solamente enfrenta un tema en el legislativo sino que además enfrenta un tema en el ámbito de la justicia y ahora también con esta nueva resolución de la corte de constitucionalidad cuando se tenía ya la directiva pues ahora no se tiene ¿cómo piensa lograr gobernar cuando no se tiene una mayoría se tiene partidos de derecha extrema derecha que se han venido radicalizando en contra precisamente de su proyecto cuando usted me ha mencionado que necesariamente y lo entiendo tendrá que haber reformas y muchas de estas reformas y proyectos de su proyecto país tendrá que pasar por un legislativo en donde no va a encontrar la mayoría para que sean aprobados en sólo cuatro años con este escenario difícil de tener la gobernabilidad sin acuerdos con el peligro de buscar acuerdos con los que integraron los partidos del pacto de corruptos ¿cómo va a manejar esto? bueno mire lo que hemos visto en el congreso de la república es que la mayoría de diputados y diputadas y la mayoría de bloques parlamentarios lo que han hecho es que han rechazado a esos partidos extremistas y que directamente han perdido la elección ellos propusieron una candidatura para junta directiva y fue rechazada y en su lugar se ha creado este acuerdo de partidos diputados y diputadas que tienen claro que tenemos que avanzar en una dirección de cambio y de corte con el pasado de manera que en este momento e inclusive le aseguro que con la nueva elección que va a tener lugar en el congreso por mandato de la corte de constitucionalidad este acuerdo mayoritario por el cambio se va a mantener y eso va a generar la posibilidad de trabajar en el congreso de la república con una agenda de consenso alrededor de leyes básicas fundamentales que necesita el país una reforma de la ley del servicio civil la aprobación de una ley de competencia la aprobación de una serie de leyes en temas de salud que se habían ido venido quedando rezagadas es decir vamos a tener esa posibilidad de trabajar que hasta hace pocos meses no estaba tan claramente vista pero tampoco vamos a depender exclusivamente de esa posibilidad nosotros estamos hemos identificado muy claramente la forma como el ejecutivo dentro de sus potestades pueden avanzar en reformas reglamentarias normativas alrededor del funcionamiento de las distintas instituciones para alcanzar parte de esos objetivos de lucha contra la corrupción que tenemos pero además lo que ha sucedido Fernando y esto no siempre hasta ahora lo estamos empezando a ver claramente es el hecho de que el país ha cambiado mucho del 20 de agosto al 14 de enero ha habido un realineamiento de fuerzas sectores que antes no estaban tan claros donde estaban se han manifestado y tenemos un amplio acuerdo social para la democracia que va a dar mucho espacio para la gobernabilidad perdón que haya estado interrumpiendo un poco al final se me ha terminado el tiempo presidente Bernardo Arevalo agradecido siempre por su apertura agradecido siempre por su deferencia con este servidor le deseo la mejor de las suertes en su mandato por supuesto por el bien de los guatemaltecos pero mil mil gracias por siempre siempre aceptar estos llamados presidente Arevalo de verdad que pase excelente noche que tenga excelente magnífico mandato muchas gracias Fernando